Que antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. En realidad, 350 millones de dólares por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Ruselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseguido en el 2001 por la Corte Automática del Mene mismo y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Mene mismo, entre las cinco causas más graves por las cuales se les acusa, está la llamada causa Macri, que fue el sobreseguimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo SOGMA del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas SIDECO, SOGMA, SOGMA Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri, por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, y esto lo sé, por un caso cercano de una chica de 18 años que la invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar, el tema era la prostitución. Salteo porque se me acaba el tiempo, si me da un minuto más, salto al 2016-17, y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron pero fue un escándalo internacional, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como al amigo arriba, ¿qué nos quieren decir? Hago esta reseña para que los señores del oficialismo tomen conciencia que esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía, y que de alguna manera, si vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar en serio, pero acá que no vengan a hacerse algunas princesitas virginales, que aquel que no cae en la trampa de su parafernalia electoral, entonces está a favor de la corrupción. No se lo voy a permitir, diputado, y le quede claro, que no voy a permitir que me pretendan dar lecciones de moral y ética política, y esto le quede claro porque no voy a ser cómplice de estas indicaciones de Durán Barba, porque acá tendríamos que estar discutiendo la irresponsabilidad... Gracias, diputada. Exactamente, la bicicleta financiera, el hecho de que el 60% de nuestros chicos están en pobreza, eso es lo que tenemos que discutir.